Se nos gastó tan pronto el amor La eternidad fue breve Duele soltar promesas que son Hojas que el viento mueve Nos derribó, devolvó el dolor Y el cielo quedó desierto No hay más que hablar No pidas perdón Por lo que ayer fue cierto Mi corazón no pasa en falso y vuelve a ti Sigue latiendo contra mí No sé cómo enfrentar el tiempo Ni la noche ni el silencio No hay solución sin ti, perdí la inspiración Dejé mi luz en un rincón El cielo es tan pequeño Que no caben ya mis sueños Hoy se vuelve nada lo que sientes Sabes bien que las palabras mienten Nunca digas siempre Nunca digas siempre Cuesta aprender Y esta soledad Me enseña por las malas ¿Cómo volar si la realidad Nos congeló las alas? Mi corazón no pasa en falso y vuelve a ti Sigue latiendo contra mí No sé cómo enfrentar el tiempo Ni la noche ni el silencio No hay solución sin ti, perdí la inspiración Dejé mi luz en un rincón Dejé mi luz en un rincón De un cielo es tan pequeño Que no caben ya mis sueños Hoy se vuelve nada lo que sientes Sabes bien que las palabras mienten Ya ves, tu futuro me olvidó Un aplauso en tu camino Un cometa que pasó Me quedo sin ti Muriendo en esta habitación Aún no te puedo decir Adiós Nunca digas siempre Mi corazón no pasó en falso y vuelve a ti Sigue latiendo contra mí No sé cómo enfrentar el tiempo Ni la noche ni el silencio No hay solución sin ti, perdí la inspiración Dejé mi luz en un rincón De un cielo es tan pequeño Que no caben ya mis sueños Hoy se vuelve nada lo que sientes Sabes bien que las palabras mienten Nunca digas siempre Nunca digas siempre